Hugo, en este último tiempo, varios torneos a nivel nacional y con buenos resultados. Hablamos de tenis de mesa, ¿cómo estás? Bien, Hernán, sí, la verdad que sí, de un modo relativamente esperado, pero cuando llegan los concretos logros, realmente uno se pone muy contento. En el caso particular del último nacional fue en Córdoba, y toda la delegación de Santa Fe realmente logró muy buenos resultados, y en el caso particular mío y de los compañeros míos, pudimos incluso mejorarlos de años anteriores, que para nosotros era todo un desafío. Veníamos muy bien con un campeonato en la categoría que jugábamos de Maxi 40, ahora hemos cambiado de categoría por una estrategia también de la provincia para que el medallero funcionara mejor y poder incorporar a otros jugadores, y bueno, salimos campeones en 50 por equipos, y después en dobles tuvimos realmente una actuación linda que nunca habíamos logrado, que fue llegar a la final y lamentablemente se nos escapó, pero bueno, estuvimos a punto de salir campeones, ahí nos dieron vuelta un 2-1 y nos ganaron 3-2, los digamos así clásicos campeones de esa categoría, o sea que notamos también en nosotros una mejoría de juego, porque lo que antes era un 3-0, a lo mejor un 3-1, esta vez fue un 3-2 y realmente con susto incluso, así que realmente contentos por eso, y también en lo personal y individual salí segundo en Maxi 50, también llegando a la final, que en este tipo de torneos, realmente la primera vez que me pasa, yo había llegado a tercer puesto en este torneo tan grande. ¿Dónde fue el Nacional? ¿En qué lugar de Córdoba hubo? Mirá, fue enfrente del Chato Carreras, está el Instituto de Profesorado de Educación Física, que tiene unos salones muy lindos, muy grandes, con muy buena iluminación, realmente conforme con el lugar, además había mucho verde, era un lugar para expansionarse también, con una gran cantidad de competidores, realmente muchísimos competidores de todo el país, y con muy buen nivel, realmente contentos también por eso, y bueno, de parte de nosotros, como delegación Santa Fecina, una pequeña primera observación es que anduvimos mejor los grandes que los chicos, digamos, también eso nos invita mucho a reclutar chicos, a trabajar mucho con lo que llamamos las inferiores, la parte formativa, en este caso, a lo que a mí respecta, a nivel Santa Fecino me han otorgado la función, el rol de dedicarme a los iniciales, yo en este momento estoy en el Centro de Anto Rendimiento, que está ahí en Japonesa, en Rosario, trabajando con los chicos que llegan por primera vez a agarrar una paleta, a iniciarse en el deporte, y bueno, esa es la parte de la formación que me toca. Y van llegando, chicos, Hugo, ¿cómo lo ves? Mirá, vos sabés que hubo una explosión en su momento con el Panamericano anterior, con el chino nacionalizado Liu Song, en este año, digamos, lo que he notado es que hay mucho boca a boca, es decir, yo estoy trabajando con los chicos iniciales, y por suerte, también a través de algunos programas de tele de Rosario, que también está dándole un poquito de bolilla al tenis de mesa, se empieza a acercar gente de toda edad y condición, te diría que no es una, digamos, una corrida de gente, pero sí que es un acercamiento gradual y constante, de gente que se va acercando a veces en familia, se da mucho el caso del padre con el hijo, por ejemplo, hoy día me está tocando trabajar con iniciales que vienen el papá y los chicos, o sea, como que se va convirtiendo también en una especie de deporte de familia. ¿Los próximos torneos cuáles son? Mirá, estamos armando un poquito la grilla, viene Santiago del Estero, viene Paraná, viene Bahía Blanca, hay una cantidad, viene el Abierto de la República, en fin, hay cosas muy cerquita que, en realidad yo tengo que elegir ahora qué torneos voy a jugar, porque también es cuestión de distancias, de plata, un montón de cuestiones, pero también de acompañamiento, tratamos de ir varios jugadores para acompañarnos un poco, no ir solo, digamos, a los torneos. Te digo, la idea que surgió del Nacional y venimos un poco gestando con algunos jugadores, y ojalá se pueda, te lo digo, como un proyecto de máxima y como una intención real que tenemos, es el año que viene se juega el Mundial de la categoría Maxi en España. Y realmente es una experiencia que personalmente me gustaría tener, es decir, jugar un Mundial, cosa que nunca pude hacer y que realmente está, digamos, relativamente a la mano el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!